Elber Barrantes Arrieta, alcalde de Golfito, fue electo como vicepresidente del Consejo Regional de Desarrollo de la Región Brunca y afirma que la constitución de esta organización es de gran importancia. El jerarca municipal indicó que de esta manera se le permite a los diferentes actores trabajar en el desarrollo de esta zona, que ha estado muy estancada. Yo considero que es una actividad muy importante el poder participar en la Asamblea Constitutiva del Consejo Regional de Desarrollo de la Zona Sur. Esto por cuanto devuelve a las dirigencias locales, a los liderazgos cantonales, la autoridad para manejar el desarrollo de la región. El objetivo de Coredes es orientar la definición de políticas públicas para el desarrollo regional, económico, social y ambiental, garantizando la sostenibilidad, la participación ciudadana y el uso racional de los recursos públicos. Esa agrupación cuenta con una articulación entre instituciones públicas, gobiernos locales, actores privados, organizaciones cívico-comunales, sector académico, ambiental, indígenas, representantes de los consejos de desarrollo rural, entre otros, para promover precisamente el desarrollo regional, territorial y cantonal con la participación ciudadana. Me parece muy importante la integración del Coredes y que entonces desde la base se pueda planificar, se pueda ejecutar el desarrollo de cada uno de los cantones y de la región común todo. La estructura de los Coredes se compone de un directorio, una secretaría técnica y los comités intersectoriales regionales que brinda apoyo técnico para la ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de la región.